¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo te abrigo desde el medio de pasión desordenada Te reía, te oído Te reía, te oído Te reía, te oído De mi pobre corazón Y sigo me preguntar ¿Qué por qué no me querías? Consigo pensarme en la razón Sobre la frase que reía El gozo asombró ¡Vámonos! 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 Te olvidé Te olvidé Te olvidé se olvidé, se olvidé, se olvidé, se olvidé. Se olvidé, se olvidé, se olvidé, se olvidé. Se olvidé, se olvidé, se olvidé, se olvidé. Se olvidé, se olvidé, se olvidé. Se olvidé, se olvidé, se olvidé, se olvidé. Se olvidé, se olvidé. Se olvidé, se olvidé. Se olvidé, se olvidé, se olvidé. Se olvidé, se olvidé, se olvidé. Se olvidé, se olvidé. Se olvidé, se olvidé. Buenas noches y que viva el carnaval de Arranquilla